¡Buenos días! 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 que si tengo tres, me lo llevo. Y también es bastante calentito. Mira, así ya lo hacía. Mira, así. Voy a hablar, manguita. Hace igual que el cuello. Mira, me vale perfecto. Claro. Quieta, mamá, quieta como está. ¿Qué tengo? Mira, quieta como está. ¿Por qué? Así sería. Por delante y por detrás es igual. Y bueno, es muy, no sé, es muy blandito. Y es de rayas. Y es de rayas. Y es de rayas. Y es de rayas. Y por adentro sí también de rayas. Nada, es como por fuera, sí. Sí, como por fuera. Y ahora vamos con la última prenda. La talla es 6-7 y lo que valió 5. 5 euros. Y bueno, es un vaquero elástico así oscurito, pitillo. Estás mareando al personal. Bueno, es un pantalón normalito. Pero bueno, por 5 euros. Da igual. Con bolsillos delante y atrás. Es de botón, con cremallera. Porque ellas del primar pues tuvieron... Hacía como vaquerito, pero era tipo malla. Porque era elástica la cintura. No tenía el botón. Y cuando íbamos a ir a hablar, me caí. Te caíste. Caí. Tú te caís mucho, tía. Y bueno, estas son las tres prenditas que le compré a ellas como para iniciar un poquito así el curso y tener la ansia. Bueno, y ahora me quedé con un ayudante solo, que las hermanitas querían ir ahora a ver un poquito la tele. Y Clara no. No. Clara me quiere ayudar. Sí. Vale. Pues ahora van a faltar... Bueno, van a faltar. Ahora os voy a enseñar las prendas que me compré yo. Sí, que son un montón. Sí, bueno. Porque me cogí así cositas fresquitas porque como... A ver, aquí el tiempo que hace en Galicia, sí que hizo calor estos días, pero es como siempre tienes que andar... Bueno, de hecho hoy ellas están con sudadera. Porque está todo cerrado de niebla. Entonces no tengo como prendas de calor, calor, de... De que haga mucho calor, va. Bañadores. No, no. Bañadores no. También me cogí porque como nos vamos una semana, pues para tener... Ah, sí. Para las piscinas, que tenemos tres piscinas y una playa en frente del hotel. Claro. Entonces hay que ir preparadas. Y por encima tenemos tres piscinas y al lado una playa. ¿Ves? Bueno, es que es una isla, está rodeado de agua todo, así que vamos a tener muchas playas a donde ir. Sí. Pues eso. Vale. Pues vamos a empezar. ¿Y con qué empezamos? Bañadores, vestidos o...? Bañadores. Con los bañadores. Vale. Bañadores. Vale. Vale. Yo voy a enseñar este. Este es de Women's Circle. Si quieres... Aparte, aproveché, como estaba dando oferta, este. Y es así, de triángulo. Sí, claro. De anudar atrás en el cuello. Así. Y en la espalda. Así no le haces tanto. Claro. Y bueno, me pareció muy chuli. Con el volantito. Y esta, la braguita. A juego. Igual. La braguita a 7,99. Como estaba dando oferta, aprovechas. Claro. Solo lo voy a aprovechar en las vacaciones porque aquí ya no va a haber días para ir a la playa. No, pero nos quedamos 7 días. Eso es mejor. Claro. Pues este, este un bañador. A ver, Clara quiere enseñar el azul. El azul. Esa es la braguita. De 11 euros. Mira, no lo tapes así. De 11 euros. De 11 euros. Y la braguita, que esta es la braguita. Eh. Pero si la enseñamos del derecho, así. Sí. Que es tipo toalla. Y la verdad que me la probé y es súper cómoda. Así. Y esto, que es de enganchar atrás. Sí. Mira, vamos a sujetarlo. Para que se vea mejor. Así. Y de 11 euros también. Así. Y bueno, este es muy bonito porque hace así el top y tiene los nuditos arriba. Y así. Y tiene esto para sujetar. Bueno, que lo puse al revés, pero bueno, es de sujetar así con la tira y con los nuditos. Igual, muy chulo. Y luego, eh. El otro que me compré en Oiso. Que, eh. Tiene. Está a 17,99. En Oiso. Pero tenía, lo tenía al 30%. Tenían casi toda la tienda al 30%. Entonces te aplicaban sobre el precio que marca. Eh. Pues tenía las prendas al 30%. Y también aproveché. Así. Y era. Así. Así también tipo top de tiras. Que sujeta así atrás. Y bueno, la tela no es como la otra de toalla, pero bueno, también es súper suavecita. Así. Y la braguita. Y la braguita. Y esta es la braguita. Sí. Sí. También estaba el 30. La braguita 12,99 y tenía el 30. Está muy bien porque aquí tiene tiras. Sí. Esta no tiene que anudar. No. Ni nada. Tiene con la tirita. Y luego también tiene la forma esta así de pico. Aquí delante. Aquí delante. Aquí delante. Aquí delante. Aquí delante. Es la M. Y así. Bueno, pues éste serían los bikinis que me cogí. Así aprovechando. Pues para llevar y estrenar un poquito. Y nosotros ya tenemos bastantes. Sí, vosotras tenéis para un mes. ¿Tú cuántos tienes? Pues ahora no sé. Ahora sí. Ahora sí. Tendrías un poco. Vale. Tenías menos que vosotras. Sí. Menos sí. Que vosotras tenéis más. Sí. Vale. Ahora vamos con los... Vestidos. Vestidos. Que bueno. Como nos vamos de viaje a Ibiza, pues estaba obsesionada en comprar vestidos blancos. Entonces tenía que comprar vestidos blancos. Y éste. Éste que lo cogí en... Éste es de Stradivarius. Y 19 euros. Y es de tiras. Es así sencillito. Y es largo. Pero bueno. Es bastante fresquito. Porque éste no tiene... Tengo otro blanco. No tiene tela. De manga. Pero tiene forro. Entonces es como que me da bastante calor. Y éste lo veo como fresquito. Sí. Porque éste no tiene como aquí forro. No. Éste es así. Igual. Pues no sé. Me parece súper cómodo. Sí. Éste te da fresquito. Éste te da fresquito. Éste fresquito. Tanto me va... Me gusta para ir como media arreglada para la noche como para ir vestido de playa por el día. Bueno. Me pareció súper versátil el vestido. Sí. Éste lo quieres enseñar tú. Sí. Éste ya lo estrené. Ayer entonces no tiene etiqueta. No tiene etiqueta. Pero es del primar. Éste es del primar. Y creo que fueron 19 euros. Creo que fue como el otro. Y es de telita vaquera. Bueno. La verdad que... Me lo traje para casa pensando que a lo mejor... Espera. Así. Pero ya no tiene... No. Porque me lo puse ayer. Y... Éste también. Es vendido también. Ajá. Y... No. Me lo probé. Pero éste ayer lo estrené. Éste es de tela vaquera. Es gordito. Y tiene así el cuello de pico. Y luego hace así. Los volantitos. Y por detrás es así. De manga corta. Bueno. La verdad que sienta muy bien. No es elástico ni nada. Así. Tiene el piquito normal. Y así. ¿Cuánto valía? Yo creo que 19 fueron. 19. 19 euros. Y así. Otro vestido blanco. Y ahora me cogí también conjuntitos. Así en pantalones cortos. Porque yo soy de... De comenzar temporada de verano. Y ponerme vestidos todo el día. Entonces me cogí éste conjuntos. Éste de Oiso. Que no tenía el 30. Éste es de Oiso. Y... 9,99. Cógelo así. Y es una camiseta así. ¿Veis? Básica. Normalita así. A mí me cabe. Sí. Por la cintura. Y el pantalón también. Que lo cogí en Oiso. Sí. Y éste me gusta mucho. 19,99. Éste me gusta mucho. Es que éste tiene que ser comodísimo. Así en lino. Porque va en dolero. Y... Y es de patita ancha. Es como si fuera una falda, pero es pantalón. Bueno. Y también me gustó mucho. Y me lo puse ahí también. Bien. Mira. Con bolsillitos. Igual. Y así. Pues éste es un conjunto. Para ir a Ibiza. Bueno, para ir a Ibiza. Más para andar por aquí. Ya. A ver si se lo compré. Pero para aquí no. Que siempre está lloviendo. Y es usted. Bueno. Pero un día fresquito con una chaquetita. También vamos bien. Sí. O sea. Luego. Este. En Puma. Que es en el Oulet. No. Eso fuimos al centro comercial de Oulet. En el de Puma. Igual. Unos pantalones así. Más de sport. Negros. Cortos. Básicos. Normalitos. Y. La. La. La chaqueta. Igual. Pues era. De 70. El precio de Oulet. De 49. Y estaba. A 34. Esta chaquetita. Voy a cerrarla. Porque así la podéis ver mejor. Esa es para ti. Claro. Mira. Es. Es así. Normalita. Me gustó. Porque tiene. La parte de atrás. Hace. Así. Hacia abajo. Y viene con capucha. Y bueno. Y todo eso. Me gustó mucho. Así el conjuntito. Para hacer gimnasia. Bueno. Para vestirme así. Que yo. La gimnasia. Brilla por mi ausencia. Sí. Y luego. Y luego. Este. Tiene. 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 No sé. Bueno. Mejor lo sé. ς lo enseño ahora. Pues este. El pantalón. Igual. También era de Oulet. Estaba. El precio original. matchá. Quedó a 28 euros. Pantalón cortito. Así también flojo. Estaba. Y este era El precio original, 50 El Oulet, 35 Y el precio final, 24,50 Mira, ¿qué fue? Más barato 28 Mira, es más caro el pantalón Que la sudadera Y tiene por aquí Claro, pero es el conjunto Y entonces, no sé, me gustó Así El conjunto Pues llevo todo el verano buscando Este tipo de conjuntos y me lo encuentro ahora Cuando está acabando el verano Pero bueno, este es como sudadera De manga larga y pantalón corto Lo aprovecho luego, aunque haga fresquito Con unos tenis Lo aprovecho perfectamente En septiembre y en octubre Que ahora, últimamente, nos está viniendo Bastante bueno Y voy a buscaros El que os digo de ellas ¡Caiste de la burra! A ver No es exacto, exacto Porque tampoco ni es la misma Pero bueno, es Es Muy parecido El de ellas tiene, pues, el volantito blanco Pero bueno, yo pondré una camiseta blanca por abajo Y vamos a ir de gemeliers Gemeliers ¿Te degustan? No, cuatro gemeliers Vamos a ir de cuatro Cuatro iguales, ¿te va a gustar? ¿Sí? Así Y ya estaría Ya estarían las compritas Y bueno, en unos días me tendré que poner A hacer la maleta para ir preparando todo Sí Este vídeo que vais a ver Estaremos ya de vacaciones Por Instagram seguramente subiremos cositas Estando allá de vacaciones Y a ver si grabo algo de nuestras vacaciones Para poder subiros y enseñaros qué tal ¿Verdad? Sí Ah, y bueno Y también os haré el vídeo Algún vídeo sobre material escolar Que también me estuvisteis pidiendo Las cositas Bueno, la mochila Y todas las cosas Pues que vayan Que le vayamos cogiendo Para el cole También haré así como un pack Y os lo enseño Así Hasta el próximo vídeo Adiós 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 Gracias.